Mi nombre es Laura Jaramillo, yo soy médica veterinaria. Con la cría Jonás, entonces llevamos un seguimiento nutricional muy específico, ya que las crías manatís son muy susceptibles a cambios nutricionales y sufren mucho de trastornos gastrointestinales. Entonces con él hacemos todo un seguimiento detallado de la fórmula y por eso frecuentemente lo estamos pesando y realizando medidas para saber cuánto está creciendo, cómo está engordando o qué cambios hacer en su alimentación. También realizamos actividades de morfometría y pesaje cada ocho días, actividades veterinarias incluyendo examen clínico y recolecta de muestra hematológica. Jonás es un ejemplo de muchas de las crías manatí que debido a la casa indiscriminada o a las alteraciones de su hábitat, han tenido que abandonar a sus madres y ser rehabilitados. Por otro lado se encuentra el individuo Margarita, el cual fue rescatado porque se encontraba enredada en una red de pescadores. Fue trasladado a la CVCC de Lorica, en donde se reacomodó en un estanque natural y se le hicieron todos los estudios veterinarios pertinentes para conocer su estado de salud. Bueno, con la rehabilitación y la liberación de los manatís, hemos logrado involucrar mucho a las comunidades, las cuales ahora ya no ven a estos animales como fuente de alimento, sino como un amigo al cual quieren proteger y quieren ayudar para que no se extinga. Quiero reconocer el trabajo de la CVCC porque sin ellos no habría sido posible desempeñar estas actividades ni lograr reubicar a estos animales en su medio natural con el apoyo de las comunidades. Bueno, mi nombre es José Luis Yepes, soy socio de una organización de Purísima, llamarse Agropesmuc. Nosotros siempre hemos velado por el medio ambiente y conservación siempre a la ciénaga en todas las especies. Y desde que conocemos a María del Mar, nosotros nos hemos convertido en amigos de ella, compartimos juntos, nos encontramos, jugamos en la ciénaga, la cuidamos y cuidamos a otros manatíes más que viven en nuestro hábito. Después de liberar a María del Mar, pues nosotros ya hemos visto que no es conveniente sacrificarlo para la alimentación, sino cuidarlo, conservarlo y hacer que las especies se reproduzcan aún más. Yo agradezco que la CVCC sigan con esto, de la repoblación de manatíes aquí en nuestra zona para que nuestros hijos y nietos conozcan estas especies más adelante, que estaban en vía de extensión. Gracias por ver el video.